Interesante, el momento por el que se encuentran los títulos Daudax renovables, por cuanto a pesar de las caídas de las últimas semanas, éstas encajan dentro de lo que parece ser un doble throwback a la nueva zona de soporte ante resistencia que presenta la parte alta de lo que era el canal alcista por el que se estuvo desplazando el precio desde 2013. Con todo, la zona de control, la zona de soporte a respetar en todo momento se encuentra a los 1,17, 1,22, o lo que es lo mismo, en la medida en que esta zona de soporte no se perfore, entendemos que es cuestión de tiempo que el título se reestructure de nueva alza en busca de los máximos anuales y por encima los máximos de 2018.